Por ahora creo que todos los rincones católicos de América Latina y de España han escuchado del sorpresivo éxito de la película El sonido de la libertad, que está a punto de estrenarse en países de América Latina. No sé cuál es el plan para que se estrene en España, pero es esta película que tiene a Jim Caviezel, al antiguo actor de La Pasión de Jesucristo, el que hizo precisamente de Jesucristo, y que cuenta la historia basada en hechos reales de un norteamericano católico de las fuerzas especiales que cuando se entera del rapto de un niño, comienza a entrar sin él quererlo en el horrible mundo del tráfico de personas, especialmente de niños, para propósitos de explotación sexual. Cuando entra en este mundo, entra en este mundo real. El protagonista real de esta historia es un protagonista que termina en rincones de los Estados Unidos y de América Latina donde se mueve este tráfico espantoso de niños. Entonces, el tema es terrible y esto es lo que hizo que muchas personas tuvieran un poco de duda de si querían asistir a ver esta película, que es una película que nuestro amigo, actor y productor católico y activista humanitario Eduardo Berastei, mexicano, produjo junto con el director ya muy conocido de Vela y de Little Boy, Alejandro Monteverde. Juntos hicieron esta película y yo recuerdo cuando la hicieron, la hicieron varios años atrás, antes de la pandemia. Y esta película siendo una buena película de aventura, con mucha acción, que toca un tema que es central, que es, o sea, fuera del aborto, el tema del tráfico de niños es el más espantoso que hay, y con víctimas reales e inimaginables. O sea, el tipo de psicópata que hay que ser para entrar a ese mundo y hacerse rico de esa manera es, o sea, innombrable. Pero nadie en Hollywood, de las principales distribuidoras, quiso distribuirlo. Y obviamente, lo primero que hizo nuestro amigo Eduardo Berastei fue acercarse a las grandes distribuidoras de las películas en línea, porque apenas la película estuvo lista, ya editada, listo para ser distribuida, llegó la pandemia. Entonces, los únicos que podían distribuirlos en el momento de la pandemia para recuperar la inversión, eran Amazon Prime, Netflix, la distribuidora de películas de Apple, Apple TV, y ese tipo de distribuidoras, Paramount, algunas otras que no tienen tanta popularidad, fuera de los Estados Unidos, pero que todavía son importantes en Estados Unidos. Y la consecuencia fue que todos estos dijeron, bueno, vamos a ver, y después terminaron diciendo que no. A una película que finalmente terminó siendo una distribución que pasó por encima de las grandes distribuidoras. Y esto es una de las cosas que ha enfurecido a Hollywood, porque Hollywood no solamente controla la producción de cine, pero si alguien produce una buena película independiente, como ha sido esta película que costó 20 millones de dólares, comparado a los megaproyectos de Disney, que al final han terminado perdiendo un montón de dinero, 20 millones de dólares es una cifra modesta para la actual cinematografía, pero 20 millones de dólares es un montón de dinero, especialmente cuando la mayoría de este dinero ha venido de México, no de Estados Unidos, también de Estados Unidos. El asunto es que fue capaz de producir esto y normalmente ahí donde viene el cuello de botella para cualquiera que es una película independiente son las grandes distribuidoras, ¿no? Fox, Warner Brothers, Metro Golden Mayor, Colombia, ellos siguen controlando la distribución en cines y las probabilidades más altas de que las películas sean distribuidas a través de los servicios de streaming, que ya he mencionado, Netflix, etc. Entonces, finalmente con los estudios Angel Studios, que son los que han producido The Chosen, la serie esta, El Elegido, que cuenta, digamos, la vida de Jesucristo, inspirada muy de cerca en los evangelios, esta película se ha convertido en un fenómeno, esta serie, perdón, de televisión, se ha convertido en un fenómeno que ha roto la barrera de los que no querían distribuirlas y gracias a que comenzó un sistema de distribución independiente. Bueno, ellos tomaron la película, se asociaron con Eduardo Berasti y con Jim Caviezel y con la mediación de Mel Gibson y finalmente lanzaron esta campaña de base, ¿no? De grassroots, como le dicen, o sea, un crowdsourcing. Y la película ha terminado siendo un éxito. En dos semanas levantó 100 millones de dólares porque la gente fue masivamente a ver la película. Y eso es lo que quiero animarlos a ustedes a hacer, ¿no? Y para aquellos que temen que la película pueda ser muy dura, muy chocante y desmoralizante por el tema que aborda, les digo lo siguiente. Después de haberla visto, la película trata todos estos temas desde la mirada del protagonista principal, este aventurero que asume riesgos terribles, que los asumió en la vida real, que son contados en la película y todo es visto desde sus ojos, ¿no? Y en consecuencia no hay ni una sola escena que maltrate, digamos, a esta realidad que podría requerir que se exhiban imágenes repulsivas. Acá no hay ni una sola de ellas, ¿no? Entonces el tema es tratado con toda claridad, pero absolutamente sin ninguna exposición ni de cerca de algo inapropiado o que signifique una explotación de los niños, ¿no? O los jóvenes, absolutamente nada. Y este es uno de los secretos de la popularidad porque estamos hablando de una película de suspenso, una película de acción, una película de drama con todas estas características mezcladas, tremendamente exitosa y que ha producido la furia de Hollywood, ¿no? Y ha producido la furia de Hollywood de manera explícita porque se ha saltado y ha demostrado a otros, y Hollywood tiene demasiado control sobre las películas, incluso las películas independientes, a través de la distribución. Entonces no quieren que existan, pues, aquellos que se salen del corral y de pronto cosechan éxitos pasando a Hollywood por encima, ¿no? Y esto es lo que ha hecho esta película de forma extremadamente exitosa, sino que también ha sido exitosa, ¿por qué? Porque ha garantizado que los que quieren ir a verla, y esto acá ha pasado, pues, por lo que muchos caribeños llaman Radio Bemba, ¿no? O centroamericanos también llaman Radio Bemba, ¿no? De voz en voz. Porque, digamos, la campaña de publicidad no ha sido una campaña financiada por millones de dólares, ha sido una campaña muy modesta a través de redes sociales y ha sido una campaña tremendamente exitosa, ¿no? Todos los que hemos podido, que tenemos alguna presencia en redes sociales, nos hemos comprometido a promoverla. Luego, los que han podido han donado para que vayan al cine aquellas personas que, digamos, no tienen recursos suficientes como para pagar una entrada. Entonces, este ha sido parte del movimiento popular, del movimiento de raíz, el movimiento de bases, ¿no? Que ha llevado al éxito de la película sin contar con el apoyo de las grandes distribuidoras o de las grandes firmas. Y, finalmente, la película va a estar doblada al español o subtitulada, para los que quieran. Y ya tiene fecha de presentación en varios países de América Latina. Espero que finalmente estén en todos, ¿no? Pero quiero contarles algo que supe y que fue lo que me animó a hacer este punto de vista para recomendar vivamente esta película, ¿no? Otra cosa más es que, además de que no hay escenas impropias, la película no es una película para niños, ¿no? Por el tema que aborda, no es una película para niños. Pero cualquier papá o mamá, cualquier abuelo, puede sentirse cómodo de llevar a hijos, adolescentes y jóvenes, sabiendo que no lo está exponiendo a nada impropio y tampoco a nada depresivo. Porque si bien el tema es un tema insoportable, o sea, intolerable, sin embargo, la aproximación es una aproximación de total esperanza. Y, como les decía, lo que me enteré muy recientemente, gracias a una amiga que estuvo vinculada con la producción, es que durante la producción, los niños que actuaron nunca supieron de qué estaban actuando, ¿no? Es decir, actuaron todos los niños con el consentimiento absoluto de los padres, sabiendo de qué cosa trataba la película, pero los niños nunca se los acercó ni remotamente a traumarlos, sino que básicamente a los niños se les decía, mira, ahora vamos a mostrarnos asustados. Y los niños que responden a la supervisión de un buen adulto, tratan de hacer lo mejor que pueden hacer. Hay ese elemento de profundo deseo de ser genuino de los niños. Entonces, cuando los niños tenían que mostrar irritación, cuando los niños tenían que mostrar miedo, cuando los niños tenían que mostrar los distintos sentimientos, eran simplemente instruidos en el sentimiento que tenían que expresar como si fuera un juego. Entonces, los niños nunca pasaron por un mal rato. Algo que, lamentablemente, incluso en películas bonitas, digamos, edificantes, emocionales, cuando los niños les dicen, mira, ahora tienes que llorar porque tu papá se va, les dicen que tienen que imaginarse que su papá se va, y en consecuencia se los hace pasar por un mal momento, pobrecitos. No digo que necesariamente sea traumático, pero se los hace pasar por un mal momento. ¿Por qué me traicionaste? Esas películas de partida y retorno de los padres. Son películas que yo he visto porque son, digamos, de contenido edificante y siempre me pregunto qué ha pasado con ese niñito actor o actriz a las que se le ha dicho que tienen que actuar de esta forma. Acá con los niños nunca pasaron por nada de eso. Nunca pasaron por nada de eso. Es decir, no solamente tenemos la paz de saber que el tema ha sido tratado con gran fineza y con gran optimismo, sino que tenemos la paz de conciencia de saber que ningún niño fue perturbado de los que actuaron en esta película. Y una reflexión final, lo que nos deja la película es el deseo de hacer algo. Y yo espero que Eduardo, mi buen amigo, y que Jim Caviezel efectivamente cumplan con lo que han dicho. Esta no es solamente una película, es un movimiento. Y nosotros queremos despertar la conciencia del público para que los niños, los preferidos hijos de Dios no tengan que sufrir esta realidad espantosa del tráfico de personas y que a través de un movimiento de conciencia mundial el tráfico de personas deje de existir. Y si es que esto va a ser un movimiento, entonces vamos a ver algo en el que podemos sumarnos haciendo algo eficaz para acabar con esta lacra. Que tengas un buen día.